hola xcom vamos a morir todos porque vamos a ir a por la elegida y eso es malo porque no sé si estoy preparado tú sigue haciendo abdominales o lo que sea que estés haciendo esos estiramientos porque hay que estirar bien para ejercitar la mente y podría hacerte zoom sigue y que crees que no te estoy vigilando pero estoy vigilando mira la cosa luminosa del techo la bola de discoteca siónica vale y piensa en lo que has hecho y porque estás un mes ahí castigada pero sigue entrenando poderes a lo mejor te acabamos usando algún día confía en ello puede que llegue el día aunque siempre cuando creo el laboratorio siónico y esta vez lo creado antes que normalmente luego no los acabo usando porque mis soldados ya tienen muchísimo nivel pero bueno confía en que un día seas utilizada lo que vamos no hay que retrasar más lo inevitable tenemos que ir a por esa mujer sexual con una espada que nos quiere matar a todos antes de eso tengo algún artículo que necesite construir botiquines me van a hacer falta si no pero por lo demás esta baliza de imitación tengo que llevarla por narices esto nada un chaleco de no escamas a alguien le gustaría tener más vida pero no he creado ninguno me vendría bien a lo mejor a mi médico mi médico se va a quedar lo de no morir pero no tengo cadáveres de soldados de adven como ha ocurrido que me he quedado sin cadáveres de soldado normal de adven las cosas que pasan quedamos en una cosa en que teníamos que investigar el repetidor de radio y después de investigar el repetidor de radio aún tengo que esperar un día más para que se creen las mejoras que teníamos pendientes y ya que estoy cojo los suministros pero bueno que no salgan misiones mierda no es buen momento no es buen momento vale deberíamos atacar esto es obligatorio del todo vamos a ver si no ataco a esta misión creo que ahora que lo pienso si no está cuesta misión estoy pensando en long war en long war aumenta la cantidad de enemigos en esta mapa pero si no atacó esta misión podemos recuperar tecnología alienígena para nuestros propósitos si me gusta mucho la tecnología alienígena pero tengo que llevar al equipo zeta voy a tener que llevar a los que pasaban por allí voy a tener que pasar al becario al apuntador y al barrendero a la misión y aunque mira puedo llevar a blade este de nuevo pero voy a llevar ya digo al equipo w tú tienes un mote porque tienes mote no me suena que seas de los guays sabes que vamos a hacer una cosa tú tienes compañero con jordan así la otra a mira estáis aquí vale estos tres son parte del equipo b hostia muy difícil no voy a llevar a mi mejor equipo a esta misión ni de coña porque los necesito vivos para la otra misión que sí que va a ser muy difícil no tiene nada que ver con esto si no extraigo estos suministros de advent pasa algo porque no me fío muchísimo de lo que vaya a ocurrir en esta misión que lee tú no perteneces a este equipo ni de coña es que me toman todos que dice confuso tenemos doble kelly me alas además se parecen un poquito no mucho pero un poquito entonces tú si eres la otra kelly supongamos que voy a la misión pero es que me estoy planteando no ir a la misión tú qué coñas de 3 josé luís moreno te lo crees ni tú tú no vienes a esta tenemos que llevar al otro equipo esos suministros me vendrían bien pero me vienen tan tan bien tendríamos que llevar creo que es adónico no porque ya tengo muchos francotiradores en este grupo a rosario garza tal vez me parece que el problema que no lleve a esta gente porque estaban todos que que se llevaban mal con la gente y por eso no los metí en el equipo Chris Wright tú estás de compañero con el brujo con el estúpido infiltrado brujo te lo hemos dedicado a hacer misiones secundarias podría venir y salir en la foto te gusta salir en la foto claro que te gusta salir en la foto y puede que mueras por ello y a lo mejor rosario garza tengo dos de escopeta no es necesario podría llevar más granadas no las tengo mejoras qué lástima ah no tengo tres granaderos eso ya es pasarse un poco no aunque por otra parte cuanto más granaderos mejor no tengo curar no tengo curas eso es lo que más me está faltando y un recluta no me parece que esto no va a funcionar a lo mejor podría hacer esto y llevar tres granaderos a la misión pero es muy probable que esta misión salga mal es que es muy difícil y no necesito realmente esos suministros es que lo siento mucho no la voy a hacer estaba yo solamente pensando en posibilidades pero es que no es que no puedo hacer esta misión no estamos ahora mismo para hacer esta misión tenemos que enfrentarnos a esta mujer cuando nos enfrentemos ya hago lo que tú quieras jefe tenemos una misión disponible que depende de información con un plazo siempre podemos terminar los escaneos más adelante pero ignorar esta misión podría tener graves repercusiones en el movimiento de la resistencia qué ocurre si no hago la misión me parece que me baja los suministros que recibo en la zona en esa en esa zona pero es que sé que no es recomendado pero por otra parte que te den xcom recomienda menos que te salga de los huevos ahora esta ya tiene dominio y esto nos va a venir bien porque con esto podemos controlar mentalmente a alguien puede que pierda pasta pero ya la recuperaré no me preocupa continuamos entrenando qué quieres entrenar según a quien pregunte la psiónica podría considerarse la mayor fuerza de los alienígenas ahora nuestros agentes si pueden acceder al mismo poder a buenas horas me dices esto tú también pero sí porque cuando le doy a contra el entrenamiento me pone esta ventana el juego no sabe a qué ventana enviarme deja ya la entreno yo que no tú no sabes continúa entrenando ¿qué tenemos? fuego de alma nunca está mal mantener nunca está mal y cebador es un poco tontería ignora cobertura y blindaje esto me puede servir bastante mantener ya te mantendremos luego lo importante es que puedo llevar a los soldados iónicos aunque estén entrenando o sea que ahora que he aprendido esta habilidad que está cheta casi me podría plantear ir a esta misión que todavía está disponible pero la misión esta vamos a ver si con la tía esta que puede controlarse únicamente a la gente podemos hacer algo pero creo que me estoy metiendo en camisas de once varas y estamos retrasando más todavía lo inevitable mira por lo menos recuerda la composición del equipo que había puesto lo que pasa es que Kennedy ahora no vas a venir te voy a sustituir y vamos a poner a Esperanza Castro a ver si se estrena como soldados iónicos y puede que se estrene muriendo nunca lo sabremos ¿quieres alguna mejora de arma? así a lo mejor como ya tienes poderes tenemos un repet tenemos... ¿sabes qué? no, lo siento es que estas mejoras están reservadas para el equipo de los guays no os voy a mentir necesitaré toda la ayuda posible para la misión que viene después apañaroslas como podáis demostrar de lo que estáis hechos y a lo mejor os meto al equipo principal si sobrevive alguien que no cuento con ello vale vamos a mantener a esta que a lo mejor veis más o menos en primera línea a construir artículos podría construir la estaciónica mejorada pero me falta dinero que podría conseguir si vendo algo en el mercado negro me hubiera gustado tener el amplificador de siónico avanzado pero va a ser que no ¿sabes qué? lo peor que puede pasar si voy a vender el mercado negro es que se cancele la misión y si se cancela la misión la resistencia en esta región se han ocultado tras los recientes fracasos si desea contactar con ellas de nuevo tendrá que esperar hasta que logren reagruparse ¡ah! ¡ah! nunca había ignorado estas misiones justo era mi última oportunidad de hacerla mira, por lo menos ya sabemos lo que ocurre y así no muere el soldado sin últimamente en esa misión que a lo mejor no tengo nivel para hacer se queda bloqueada la resistencia y tengo que volver a establecer contacto bueno ¿sabes qué? ¿sabes qué es la parte buena? que me han liberado un contacto no os voy a mentir oeste de Estados Unidos me mola más el este costa este toda la vida porque ahora puedo establecer contacto aquí me han liberado un contacto he sacrificado una pieza de la resistencia una parte de la resistencia para mi propio beneficio ¡eh! que se aguanten maravilloso todo ha salido a pedir de Milhouse así que seguiré construyendo mi repetidor ya venderé ya ya lo de la siónica no me importa tanto fíjate luego cuando consiga dinero de otra forma no recibiendo dinero de aquí por supuesto eh podré hacer podré mejorarlo pero ya tenemos granada de plasma y esto me encanta no me hace falta signar nuevo proyecto porque tenemos como 50 proyectos en la cola y esto me va a venir más bien que nada madre mía no puedo esperar explosivos avanzados ah y creo que los podemos mejorar todavía maravilloso vale pues sí que la voy a investigar te había dicho que no iba a investigar pero sí sí lo voy a investigar te había mentido campo de pruebas elegir proyecto mierda 50 suministros no tengo 48 por amor de dios qué cosa más triste ingresos mensuales 13 cómo te lo comes madre mía qué planaco sí luego cuando ya ya estableceré nuevos contactos estamos en ello voy a tener que vender mi alma al diablo para conseguir un poco de pasta pero quiero esos explosivos avanzados también y cojo esto 67 ahora parece mucho en comparación ¡tú! tengo que vender dos riñones y un hígado ¿qué me das? y mira que no soy mucho de vender de esto ah no de hecho incluso podríais comprarme los cadáveres de los zombies estos que tengo como 300 pero no los compran ¿no? el datapad me vendría bien investigarlo eventualmente tengo 5 uff no tengo muchos cadáveres honestamente si no quiero vender las aleaciones ni los cristales de celerio pero se venden a buen precio ya he investigado muchas de las cosas que me piden cristales y aleaciones podemos sacrificar unos poquitos no muchos más pero necesito algo de pasta ¿tienes por aquí suministros? tienes por 40 datos 40 datos me cuesta 60 datos el siguiente contacto te lo compro pero porque soy pobre de otra forma no lo haría esto no me hace tanta falta tenemos trato y ahora ya tengo algo de dinero porque me sigue haciendo más falta que nada vale el repetidor de radio vamos ahora en seguir a hacerlo pero antes hay que prepararlo del campo de pruebas necesito las explosivos avanzados aquí están y no te voy a mentir me parece más importante que el conector craneal el conector craneal a mi parecer puede esperar todo lo que haga falta no me corre prisa la forma más incómoda de subir y bajar aquí vale explosivos avanzados 8 días pero como son explosivos a lo mejor en cuanto hagamos en la la torre de radio se investigan automático o eso es con lo que cuento suerte que tuvimos la ventaja del continente esta pero ya se acerca el fin esto marca el principio del fin o nos están comunicando y por algún motivo han decidido utilizar el poder que tienen para conectarse al resto de la resistencia para spamear solamente mensajes constantemente a nuestra base de por amor de dios mata a la asesina mata a la asesina y yo si es que no tengo prisa por matar a la asesina no tienes pelotas y digo vale ya está ahora sí que tenemos que ir a por ella pero tenemos que ir a por ella mira cuántos suministros me dan ya por lo menos no recibo 11 al mes o 13 comandante sé que tenemos cuartos pendientes me dicen que me dan 100 suministros al mes pero aquí pone más 36 yo no claro estaré perdiendo porque se haya cerrado esto a lo mejor tendrá esa repercusión pero es que es que no no podía hacer otra cosa bien tenemos suministros que tengo que coger por ahí y tengo dos días para las armas magnéticas esto es lo único que me falta las armas magnéticas mejoradas por cierto explosivos avanzados no cuenta como investigación de explosivos ¿a que no? solamente cuenta a lo mejor las granadas experimentales lo pondré lo primero pues técnicamente se debería hacer de forma automática no se va a hacer de forma automática porque ya no tengo el beneficio del mes o sea ya no tengo el beneficio continental porque por mucho que haya celebrado que me hayan abandonado América del oeste Estados Unidos del oeste me hacían falta para esto mierda no podía haber salido en otro momento quiero mis explosivos avanzados me hubiera gustado pero ¿qué le vamos a hacer? ya se harán eventualmente pero entonces mi siguiente prioridad no va a ser de verdad hacer Europa del Este para ir a por el jefe alienígena va a ser decir oye venga si era broma a mí también me gusta el oeste las películas del oeste me encantan Clint Eastwood gran actor mejor persona volver conmigo por amor de Dios así que eso pero mientras utilizaré esos dos días para conseguir más suministros pero en cuanto se desarrollen las almas magnéticas mejoradas vamos a por la asesina porque me están mandando mensajes de radio muy pero que muy pasivo-agresivos para que vaya por ella maravilloso me encanta bien por ti uno más de daño a las almas magnéticas me va a hacer mucha falta y ahora tenemos esta inspirada todavía me van faltando datos el cifrado alienígena debería hacerlo también las armas y las armaduras me están tentando por aquí y mientras estas autosias no me están saliendo gratis ninguna cinco días o siete días qué hacer vamos a hacer esto venga recuperemos datos pero porque está inspirada si no lo hubiera dejado para lo último bien ahora hablando de todo un poco tengo energía tengo dinero no puedo tener dinero ¿cómo solucionamos lo de tener dinero? creando por fin los contactos que los voy a poner aquí abajo porque no tengo ninguna prioridad así espectacular comunicaciones de resistencia por fin créetelo o no tenemos no tenemos ningún ingeniero disponible que me sobre no definitivamente no estos dos me hacen falta aquí y estos dos me hacen falta aquí son inamovibles a lo mejor podría quitar el ah pero no claro los drones no los puedo reasignar ojalá hubiera asignado aquí otro drone y pudiera mover estos para dejar disponible a una persona aquí abajo para construir más rápido y para que me dé más comunicaciones pero comunicaciones de resistencia también las necesito ya segunda cosa laboratorio podemos construir aquí eventualmente no tengo prisa si no lo construyo tampoco pasa nada pero las investigaciones empiezan a tardar un poquito más de tiempo del que me gustaría el laboratorio tampoco estaría de más crearlo y esta maquinaria alienígena cuando la retiren me van a dar dinero así que no está mal vale la cosa pinta bien dentro de lo que cabe que no implique a estar yendo a por una asesina de los elegidos y es lo que tengo que hacer y no quiero mamá tengo miedo vamos a por ella pero sin prisa suministros ¿quién necesita suministros? pudiendo estar haciendo una misión suicida vamos para allá ¿qué es lo peor que puede pasar? fortaleza del elegido comandante hemos conseguido encontrar la entrada secreta a la fortaleza del elegido me extraña que no venga jefe central a decirme nada aquí arriba seguro que aún sale a decirme algo pero no podemos ¿qué acaba de ocurrir con la cámara? juego no empieces a tener bugs raros ya para empezar no tendremos oportunidad para acabar con este elegido si no lo logramos hoy asegúrese de que nuestros soldados están listos para derrotarlo eso es verdad un momento no sé si estoy del todo preparado tengo puntos que repartir tengo deliciosos puntos que repartir y esta misión lo requiere ¿quién quiere puntos? José Luis bueno ¿quieres puntos? esto de disparar a múltiples enemigos a lo mejor te podría venir bien cobertura completa no es tan bueno desenfundado rápido me podrías convencer para que lo hiciera o sea perdón no ya tengo reflejo relámpago esto no me importa cara a cara es lo que me refiero podrían convencerme para que lo cogiera pero ahora que opciones tenemos Jane Kelly Tormenta de espadas me gusta sobre todo porque la asesina le gusta entrar en rango de la espada le gusta acercarse a respirarte en la oreja porque queda muy inquietante Catarina Svarez evaluación de amenazas no me hace falta con esto tienes y ojo de lince no me hace falta tú estás más o menos preparada ¿tienes puntos tuyos propios? cuatro bueno algo es algo Jack Robinson eso no te hace falta protocolo de escaneo honestamente tal vez lluvia de balas lluvia de balas tienes doce puntos ya te puedo dar una cosa gratis protocolo de combate me podría servir para pegar siempre ese último disparo tonto que le queda a algún enemigo con poca vida aparte a los robots les quita más y nuestros Gremlin están mejorados pero lluvia de balas es lluvia de balas protocolo de reanimación no te creas que no me gustaría pero ya tenemos otro médico que lo tiene así que podemos a lo mejor no utilizarlo si matas a alguien te puedes mover para tu clase no es tan tan bueno protocolo de escaneo ya digo me gustaría pero tampoco tanto creo que lluvia de balas es un buen contendiente porque no tengo a nadie en el equipo con lluvia de balas creo así que tú eres hombre lluvia de balas sin duda me gusta esa lluvia de balas y aún te podría poner otra si nadie más quiere nada fatal mox qué tienes qué quieres qué puedo ponerte presencia en combate me puede venir muy bien prestancia perdón no sé leer me vendría bien decía que no quería ganar gastar puntos de x-con con vosotros pero ya que has decidido ser el único que no ha tenido un cambio repentino de sexo te lo podría poner por la fidelidad a no sufrir accidentes en combate porque esto me podría venir bien porque no es solamente a su compañero con quien tenga amistad es a cualquiera y puede que mi comando mi comando que va a estar por ahí metido en los fregados con la asesina lo necesite y aparte gastamos cuántos puntos gastamos tres puntos no cuatro puntos más con lo cual nos quedamos con ocho puntos de x-con a lo mejor estoy viendo si puedo conseguir dos ventajas me quedan ocho puntos de x-con puedo darle a jane kelly que tiene cuatro ya la tormenta de espadas ocho nueve diez once doce no puedo mierda que lástima no puedo conseguir dos ventajas extra gabriel más conocido como dragonova a mi no me engañas perforar el blindaje no está mal pero ya tenemos triturador que nos salió al azar y creo que es mejor te podría poner distracción ah no gasta todos los puntos de x-con olvídate no tienes puntos de soldado decisiones lo que no estoy seguro es si la tormenta de espadas le va a afectar a la asesina porque no va a entrar no va a pasar por mi lado ignorándome me va a pasar por mi lado atacándome entonces a lo mejor la tormenta de espadas no afecta pero tal vez sí qué hacer esto es que podría ser bueno vamos a hacer trabajo en equipo vamos a hacer trabajo en equipo venga ocho puntos de x-con puedo hacer algo con estos ocho puntos alguien con sus puntos tiene para hacer algo podríamos hacer ojo de lince pero tampoco es tan bueno devolver fuego no va a casi nunca utilizarse esta solo me va a valer en el primer momento del turno no tenemos ninguna otra habilidad así súper buena te puedo poner protocolo de reanimación a ti que pensaba que lo tenías pero no lo tenías así que te lo voy a poner a ti a ti te podría poner el protocolo de combate que nunca viene mal del todo pero con lluvia de balas creo que ya estás apañado vale pues más favoritismos vamos a poner el protocolo de reanimación que no lo tengo y a lo mejor nos hace falta vale pues ya estamos me falta mejorar las armas y ahora sí que podemos ir a por ella aunque seguiré buscándome excusas para retrasar lo inevitable darme tiempo estoy pensando vale fortaleza de elegido sí maravilloso tú no vas a ir tú tampoco vas a ir de hecho tú esto te lo vas a quitar no te lo puedo quitar sí te lo puedo quitar todo fuera todo fuera me estáis estresando no vengáis aquí a chupar cámara porque tenemos que llevar al equipo de los guays ahora sí José Luis Moreno a la cabeza que no falte Jane Kelly también si son los seis primeros si es que tampoco hay mucho más que pensar son los amiguitos han hecho ahí el club entre ellos para marginar a todos los demás y no dejan que nadie más entre en el club de los guays estamos de verdad todos los que son pareja ¿no? sí, 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 sí vale cada uno de un color para que no se confunda José Luis Moreno y Robinson van a ser la clave con ese nivel de amistad tienen dos acciones extra básicamente gratuitas y eso es bueno tenemos un equipo decente vamos a ver qué hacemos con lo que tenemos en principio Jane Kelly tú vas a ir en primera línea escudo mental porque aquí te van a poder controlar mentalmente que me lo sé yo y eso es malo José Luis Moreno vas a ir de lejos en principio nada tú eres la que puedes reanimar esfera de mantenimiento y no tengo muchos más objetos secundarios no te voy a mentir el resto si queréis llevar botiquines podéis llevar botiquines de hecho tú no sé por qué no llevas botiquín que eres el médico ¿qué estás haciendo? madre mía qué locos todos ¿dónde está mi otra médica? si esta granada me parece que no ponte a curar tú el cebo de otros unidos no sirve para nada aquí no hay zombies eso es todo creo que no tengo más que hacer noto un fallo en mi equipo este no tengo granaderos tengo menos granadas he mejorado las granadas para no tener granaderos pero bueno tengo penetración de armadura tengo lo de disparar 100% de probabilidades la misión técnicamente solamente es difícil y no muy difícil esto es mentira que lo sepáis ya esta misión es chunguísima pero bueno hay algún artículo más que pueda construir todos estamos ahí con la energía al máximo y eso es bueno balizas de imitación ya decía yo que me faltaba algo ¿quién tiene la baliza de imitación? ¿quién me la ha robado? ¿quién está por ahí en alguna partida con las balizas de imitación? dejar objetos útiles disponibles ¿te lo puedes creer? alguien tiene la mano muy larga por ahí ya está ya tienes objetos que utilizar cuando no pueda disparar por lo que sea baliza de imitación esto nos hace más falta que nadie decía yo menos mal que me he acordado esto me puede salvar la vida vale aunque lo llevo al francotirador que va a estar un poco más alejado pero ya nos las apañaremos nunca viene de más tener esto estamos listos vamos para allá le estoy dando 1, 2 y 3 ahora sí con sus ojos cerrados no le he dado ahora vale venga José Luis Moreno que sepas que el bien el éxito o el fracaso de esta misión depende solamente de ti así que si quieres tener mucho afán de protagonismo y matarlos tú a todos no te cortes y ahora es cuando el juego se peta que conste por cierto ya digo aviso navegantes el juego se va a colgar en algún momento porque es que es imposible que no se vaya a colgar se ha colgado todos los últimos días pues vamos para allá bien chicos estén alerta y recuerden por qué están aquí esa criatura va a morir hoy cueste lo que cueste detecto una fuerte señal de energía más adelante en el complejo no me cabe duda de que se trata del elegido entonces ahí es donde debemos estar enorgulleceos XCOM yo iría pero es que hay mucho diálogo enorgulleceos porque hoy vuestra muerte honrará a los ancianos maravilloso bien tenemos toda no mejoré las armas tenía tres mejoras de armas y una de ellas una de ellas es el repetidor tenía que haberle puesto ese repetidor a alguien porque sabéis lo que hace el repetidor 5% de probabilidad es de matar un enemigo de una vale muy bien y que que pueden matar de una a los elegidos es raro pero puede ocurrir es super anticlimático pero puede ocurrir de hecho me ocurrió una vez Bratalmox si no recuerdo mal tiene repetidor en su arma Bratalmox oh mierda no tienes repetidor me guardé el repetidor para ponértelo a ti porque disparas dos veces por turno entonces mis probabilidades son mejores una pregunta esta partida guardadas antes de entrar en la misión que es lo peor que puede pasar mierda ese repetidor me lo guardé apuesta para Paratalmox todo este tiempo bueno que vamos a hacer no contaba con matar al elegido de una pero de todas formas son ventajas que no estoy poniéndole a la gente después de todo el rollo que he tirado poniéndole ventajas a la peña en esta misión entramos descubiertos así que donde estás mi querida Dragunova por mucho que te quieras cambiar el nombre siempre seas Dragunova para mi como estamos descubiertos que investigue el agente invisible para eso tengo dos póndete por aquí no parece que haya gente ¿cuántas puertas hay aquí para empezar? una entramos en una esquina del mapa el mapa este se genera aleatoriamente que yo sepa así que podría haber habido varias entradas de hecho podría fabricar yo aquí una entrada si tengo una granada lo más probable que aquí haya más partida más adelante pero bueno vamos a seguir infiltrándonos como podamos con la gente que tenga fantasma y como parece que no hay más que no hay gente por aquí entremos raro que no me encuentre ya con enemigos pero lo aprovecharé tenemos alguna cobertura decente lo bueno es que aquí por menos hay alguna cobertura en esta partida hay objetos siempre por ahí en medio para cubrirse no vengáis aquí no entréis aquí no hay nada que ver nada que ver oh no tienen un sacerdote me hubiera gustado haber llegado un poco más lejos antes de que me descubrieran esperaba que nunca encontrarais este lugar xcom no me puedo permitir el lujo de daros cuartel me habéis obligado a ello si sigue hablando mientras voy a ver si puedo piratear a tu amigo puedo desconectarlo por lo menos y no te voy a mentir podría ser una buena ventaja estoy haciendo esto con cordones que no es la que tiene lo de acertar al 100% el disparo así que lo voy a hacer así tengo libertad de movimientos lo hubiera controlado una lástima pero no me voy a arriesgar a controlar ahora mismo las cosas como son no tengo tanto pirateo ahora el juego es a ver si podemos resolver estos conflictos sin descubrir a la gente que está oculta podemos empezar disparándole a alguien con pistolita ¿quién quiere un disparo con pistolita? tú quieres un disparo con pistolita a ti te afecta el soldado de elite también se lleva una buena hostia porque ahora mi pistola con la tontuna quita de 4 a 5 es maravilloso vamos a hacer una cosa vamos a ver si puedo matar a este sacerdote yo solo sacerdote ¿cuánta vida tienes? está bien te puedo matar de una yo creo con disparo de pistola y luego con disparo de verdad 4 de daño pensaba que iban a ser 5 ah claro es que siempre me pone el máximo que puedo hacer y nunca hacemos el máximo de daño sacerdote te termina de matar esto porque no me gustaría que te quedaras con éstasis ¿se ha muerto del todo? no se ha muerto del todo no se ha muerto del todo lástima vamos a ver tengo un 100% de disparo que me puede matar este tipo lo que pasa es que no tengo probabilidad de crítico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más más esto 8 tendría que hacerle el máximo de daño para matarle de una aún no te he movido y te puedo mover ah por cierto quiero superar también digamos que la misión tiene dos partes quiero superar toda la primera parte de la misión ya digo si puede ser sin que descubran por lo menos a Gabriel a Dragunova y sin gastar los ataques de equipo porque me van a hacer falta tenemos un latiguillo que al robot le quitaría más pero solamente tiene un uso y me gustaría guardármelo también gancho no me viene bien podemos acercarnos a la gente 63% no es un grandísimo porcentaje están en buena zona ellos podemos explotar cosas ninguna útil por supuesto ah esto por cierto no lo había mencionado creo que cuando llegan a nivel 2 o a nivel 3 la gente tiene esto que es ataque doble gastando solamente una acción aunque solamente tiene un uso atacan los dos compañeros del equipo al mismo objetivo y eso me va a venir bien para la elegida sin duda así que ya digo tampoco quiero usarla muchas de estas cosas requieren que saque de su escondite a Jane Kelly para asegurar las muertes pero el tonto este como no se va a morir del todo me fastidia y no tengo lluvia de espadas para dejarlo al lado y que se coma un espadazo por tonto cuando se levante del éxtasis y luego se mueva irremediablemente a ese otro del lado ¿cuánta vida tiene? ocho también haga lo que haga tengo que gastar la lluvia de balas yo creo así no me hace falta moverme aunque no estoy en la mejor cultura del mundo siete daño uno de armadura como siempre no se ha muerto se ha quedado un toque debería acercarme a la gente porque ahora ya no ves a la gente para hacerle vengador ni cólera que ha cambiado de hace un segundo ahora no quería gastar tanto movimiento pero bueno están las peores posiciones del mundo voy a tener que gastar granadas esto es cobertura completa nadie sabe cómo y puedo traer a este tipo hacia mí puedo intentarlo o podría tirarle una granada y romperle la cobertura o eso creo no me lo está dejando súper claro el juego si va a romper cobertura o no ¿cuánto porcentaje debe atraer? 53 látigo 68 a este le destroza pero ya digo no lo quiero usar ahora mismo 53 ¿quién más está disponible para atacar? Jane Kelly y tú y tú ves a la gente pero no la ves creo que mi granada de plasma la voy a tener que usar vale ese está visible con lo cual lo deberías ver y ahora tenemos la ventaja de que cuando mato a alguien ¿no? los muertos con el fusil vector no aumentan la probabilidad de que salir de la sombra vale ahora esto de repente debería ser bastante mejor que antes ya no deberían verme si es como funciona bien 0% la descripción no lo aclara no lo deja bien explicado ahora tenemos un problema me puedo volver invisible cuando quiera con Jane Kelly pero solamente una vez más pero ahí hay un tonto con uno de vida y aquí hay un tonto que también va a tener uno de vida voy a tener que moverla a alguna parte que sea visible y dejarla en guardia a lo mejor o por lo menos matar a este de aquí atrás podría venir con la espada perfectamente a por él técnicamente no lo estamos viendo aunque está aquí 7 de vida más uno de armadura es 8 este lleva muerto todo el rato este estaba muerto pensaba que estaba vivo dios no me sale de pensar vale ya está nada el plan está decidido me vengo aquí a flanquear al tipo este y cuando se despierte escopetazo en la boca el robot ya nos encargaremos de él me has visto no puedes verme estabas durmiendo la mona no te preocupes que yo te arreglo la tontería puede no moverse creo vale no se ha movido a tu casa a dormir y ya me volveré fantasma de nuevo que para eso he comprado esa ventaja y ahora abusemos del robot supongo lo que tú digas cariño John Robinson tú tenías penetrar armadura ¿verdad? creo que podemos aprovecharlo ay no perdón es esta la que penetra la armadura confusión disculpa no distingo a veces lo que pasa es que no quiero utilizar este disparo hasta que no sea el último toque así que mientras seguirle agujereando un poquito gracias a nuestro pequeño daño extra de las armas algo de vida le quitamos como quieras que no tres no he dicho mucho he dicho algo suficiente con esto lo mata de sobra mi dragón no va y sigue sin volverse visible así que lástima que no pueda aprovechar su ventaja al tener que dar los últimos toques pero bueno me han soltado premios hace mucho que no me dan premios me gustaría cogerlos para luego no equipárselos nunca a nadie vamos a ir poco a poco no vaya a ser que encontremos otro grupo de enemigos que a verlos ahí los hey tengo escaneo contigo algún día lo usaré seguro que no se me olvida pero vayamos a coger esta recompensa dragón no vas a ir tú además me dan tres cosas por cada cosa que cojo y como no me dan casi nunca nada no la puedo aprovechar vale esta sala parece despejada y estamos en una esquina del mapa además hemos explorado un tercio del mapa yo creo estamos en un cuadrado de tres por tres un sudoku alienígena de habitaciones donde puede o pueda no haber nadie así que en la siguiente yo creo que va a haber gente pero podemos aprovechar este momento de descanso para prepararnos porque cuando abra esta puerta seguro que se va a desatar el infierno podemos venir a coger posiciones recargar prepararnos y dejarlo todo listo así que eso tienes recarga gratis sí o sea no te hace falta recargar prepárate en la puerta ya es inteligente hacer esto no porque cuando abra la puerta si solo está Drago Nova no la van a ver el problema es que tendré que quitar de aquí a este también pero bueno ir acercándoos pero manteneros ocultos que no os vean si abre la puerta aunque sea una bala es una bala menos que tengo que recargar después tú sin embargo sí que tienes que recargar sí vale estamos todos listos tengo que quitar de ese sitio aunque es un buen sitio esperemos que no le vean al francotirador ancianos podrían haber destruido a vuestra raza con una sola orden aún así reconstruyeron vuestro mundo y os ofrecieron esperanza vuestros actos de hoy son una afrenta a su generosidad lo que tú digas tú sigue con el con el discurso este tengo que quitarte de aquí a lo mejor aún te ven pero a lo mejor el fuego no es la mejor a ver las posibilidades de que haya enemigos son altas no voy a abrir la puerta en este turno vamos a aprovechar para recargar vamos a colocar a la gente si yo creo que va a haber enemigos así que vamos a preparar al personal y ya está directos así los golpes que se lleven son golpes que se llevan nada eso de prepararlo de intentar ocultarnos dejémoslo si vamos a tener que matarlos al final lo que yo te diga vamos a prepararnos para ello tú sí que tienes un repetidor me parece Jack Robinson podrías llegar a ser útil mucho más de lo que tú te crees y aparte con lluvia de balas me viene bien sabía que alguien tenía que tener algún repetidor bien no creo que cuele pero Easy cuela este turno ni siquiera hace falta que nos quedemos en guardia recarga ya pero vamos a preparar la emboscada y va a haber gente aquí o en la sala de al lado no han decidido si ¿sabes cómo se solucionarían todos estos problemas asesina si en lugar de simplemente aludir al final del juego porque está aludiendo a cosas que ocurren al final del juego donde se ve una especie de infección extraña que afecta a los alienígenas y puede que eventualmente a nosotros también y de hecho probablemente sea la causa de los zombies no estoy seguro pero decir oye que esto es todo mal entendido si a lo mejor invadir vuestro planeta es tú o mal pero es que queremos crear una cura del cáncer espacial así que eso el resto de gente en esta posición están relativamente bien vamos a quedarnos en guardia y abrir la puerta que sea lo que Dios quiera ¿qué hay por aquí? gente torretas vale no sé qué esperaba pero no esperaba una torreta aquí de hecho creo que es la primera vez que veo una torreta en esta partida es de las super pesadas ya madre mía vale pues vamos a investigar un poco a ver qué hay por aquí me reposiciono pero sabiendo que hay una torreta ahí la podemos destruir con relativa facilidad siempre que no haya más enemigos y parece que estoy teniendo suerte ah mira esto es el hangar parece que no hay nadie no están en casa no puedes escapar de mi puño no podemos escondernos vale como no lo has visto antes me lo vas a explicar eso es una gran cagada una grandísima cagada buen disparo tengo un plan y si retrocedemos pero la torreta me va a disparar en la cara hola no sé cómo lo has conseguido pero buen trabajo maldita simetría tenía que haber aquí otra torreta ¿por qué son tan grandes las torretas estas? ah vale esto es un poco inmolarse pero me lo estoy planteando seriamente esto puede que explote también así que sería mejor que me aleje lo máximo posible no puedo llegar a ninguna cobertura para protegerme de esta otra torreta va a ser un problema lo bueno es que tienen poca vida pero mucha armadura pero tienen poca vida no tengo que correr oh dios mío el problema es que aquí no voy a ver a ver el juego me dice que aquí veo el explosivo la pregunta que hay que hacerse es me fío del juego porque fijaros en los objetivos a la vista el explosivo es uno de ellos vamos a ver si es cierto ah que no la hemos visto esa todavía vale maravilloso es otro explosivo y de hecho no ve a los enemigos que decía que iba a ver vamos a hacer una cosa el juego no porque no me gustan que me mientan un momento no es que cuando están en grises que no los veo oh dios mío vale fallo de comunicación yo con el juego perdón si es grises que no los veo porque me los muestras siquiera que coño significaba gris que los sigo viendo porque tengo la ventaja a lo que íbamos aquí sigo estando suficientemente cerca para explotar verdad que lástima tienes demasiada explosión para tu propio bien ahí detrás tampoco pero bueno hay algo que no vaya a ser destruido por esta explosión sí si me pongo aquí tengo que preocuparme de esta torreta pero tengo más aliados justo y por los pelos no le afecta el rango de la explosión maravilloso vamos a hacer como que me he movido hasta aquí la primera vez en lugar de intentar me ir a sitios donde no voy a ver a nadie porque pensaba que el juego me decía una cosa pero me decía todo lo contrario como iba diciendo cataplum flum flum no se ha visto me habías dicho que no te iba a afectar el rango de la explosión el rango llegaba hasta aquí no hasta aquí hasta aquí el caso es que tiene que buscarse las mañas esto para tomarme el pelo como jaja te he timado bueno vamos a ver si para ti la perra gorda pero me he cargado la mitad de la base así que eso es algo que me llevo a casa junto con los 5 de daño que me ha hecho la explosión nada aguantémonos ya me da igual vamos a disparar a la torreta mientras está para hacer deporte pum susto vale alguien puede curar a nuestra falsa dragonova ah tengo implacable bien corre al aquí sin cobertura ni nada hay que curar a la gente que si no luego no están por la labor cuando luchemos contra la asesina que es la parte difícil de esta misión si no lo recordáis el resto vayamos como locos corriendo para adelante total estamos todos todos visibles ya nos colocaremos después en mejores posiciones pero he tenido que hacer trampas en cierto modo porque el juego me ha hecho trampas a mi que conste es el karma y tú confundes hablar de forma críptica con de verdad decirnos las cosas como las personas normales pero mira y no te critico por ello aunque si lo estoy haciendo ahora vuelve a sombra y por favor no te desveles ahora y luego explotes así que eso ¿qué sitio crees que podrías venir para acá y no explotar al hacerlo? ¿aquí crees que podrías no explotar al venir? bien nos has explotado buen trabajo ¿esa puerta está cerrada? pero está acristalada ¿no? o sea que no creo que la abrieron creo que se paseó gente por aquí dentro creo que está abierta y parece que tampoco hay nadie ya veremos pero si puede ser desde lejos mejor que desde cerca no es que tengamos unas posiciones espectaculares pero bueno vamos yendo a sitios tú recarga gratis por fin mira aprovechalo y ven por aquí atrás también demos un poco de vuelta vale venga puede quedarnos un grupo o dos grupos de enemigos este grupo lo bueno es que explota esto está abierto no hay puerta aquí vale muy bien ¿dónde podemos venir que no nos descubran y o explotemos? eso es el límite del mapa aquí hay otra puerta o sea que aquí hay algo pero parece optativa yo creo que el camino a seguir está por arriba pero aquí podría haber un grupo de enemigos que nos pillara por la retaguardia supongo que mejor vamos a explorar todo lo del mapa para que podamos no hay nadie por aquí o sea que habrá alguien por aquí quédate aquí para abrir la puerta en el siguiente turno y preparamos posiciones no tenemos otra cosa mejor que hacer tú el gancho lo podría utilizar pero lo voy a usar este sitio es cojonudo úsalo voy a tener tres turnos de espera pero merecerá la pena vale bueno a ver nos han desvelado a Jane Kelly y nos han desvelado a Dragonova una vez así que no voy a poder volver a utilizar la ocultación con Dragonova eso es malo pero bueno sí menos charlar y más venir a por nosotros a matarnos a ver si te pegamos una paliza nada más que por lista no es la mejor posición para ponerse en guardia pero bueno hagamos lo que podamos ¿qué hay detrás de la puerta número 3? gente gente que está mucho más lejos de lo que pensaba por cierto esta no es la sala optativa que pensaba que iba a ser esta es la sala del final de la primera parte de la misión pero del final de la primera parte de la misión pero del final 100% pero tiene demasiada vida quédate en guardia por si justo vienen para acá pero lo dudo ¿solamente dos? ¿estoy faltando el respeto? esta misión es mucho más fácil de lo que me esperaba por ahora salvo por accidentes con explosivos pero eso nos pasa por jugar con el mechero has metido el escopetazo desde aquí no te lo crees ni tú está haciendo trampas y eso ya no he sido yo os ofrezco la paz XCOM no a vosotros porque estáis condenados sino a los hijos de vuestros hijos bendíos y puede que ellos vivan todo este universo sobrevivirá lo que tú digas yo mientras seguiré asesinando hoy a tus soldados ah mira punto de flanqueo vale pues nos llama el portal este misterioso aunque honestamente no parece un portal pero vamos tiene el símbolo de objetivo hay que venir para acá y entonces es cuando empieza la misión de verdad todo esto han sido preámbulos para quitarme ventajas y que me exploten cosas en la cara esto del lo del teletransporte se parece un montón a las misiones del XCOM original del todo que había que llevar cierto número de soldados a un teletransporte para entrar en el ovni o algo así pero vamos a aprovechar estos turnos para recargar y eso por cierto señal de energía detectada al frente parece tratarse de alguna clase de aparato de transporte alienígena recibido parece ser que hemos descubierto cómo salir si perdón por haberte lo spoileado tienes otra recarga gratis Jane Kelly buen trabajo me gusta eso tener ventajas no como la gente a la que me olvido de ponérselas y tú tú qué no puedo recargar contigo porque estás en la zona esta y no puedo moverte porque estás en la zona esta bueno puede que haya un grupo más de enemigos que no haya ido por el camino por el que están de hecho seguramente están en la otra sala esta que yo pensaba que esta iba a ser la optativa pero esta va a ser la optativa puede que me aparezcan tres o cuatro enemigos por el culo pero vamos a ver si podemos llegar suficientemente lejos para que eso no ocurra vale sí que puedo recargar recarga quiero tener todas mis balas quiero tener todo lo que pueda antes de subir porque empieza la fiesta pero de verdad tienes todas las balas puedes pasar a ver nada no pasas con calcetines blancos de eso nada recarga y a lo mejor puedes pasar y no vas a llegar pero bueno tenemos todas las ventajas de trabajo en equipo y eso también es bueno tú tampoco tú tienes recarga gratis vale ya te iba a pegar ya te iba a decir que no puedes pasar pero no tú que estás haciendo que te falte una bala entra para adentro por amor de dios que se va el tren los que quedan ya son los que están dentro no pasamos de turno bien ¿tú has recargado? sí pues piensa en lo que has hecho ahora nos vamos para arriba venga hoy hay que darle a otro botón hagámoslo activar portal de ascensión atención sí están todos dentro 1, 2, 3, 4, 5 cancelar ah que tú estás ahí detrás perdona no te había visto están los 6 están los 6 activa se está oyendo como le estoy dando al botón ¿verdad? ¿no quieres activarlo tú? ah perdón es que tengo que darle primero aquí luego aquí ¿tiene sentido? no, no lo tiene pero hay que confirmar me puede la presión es demasiado difícil la misión de darle a botones no lo consigo hacer se me olvida como se le pulsan a los botones no, José Luis Moreno el primero no puede ser de otra forma qué afán de protagonismo tiene el tío ahora estamos en la tripa de la bestia chicos vayan con cuidado nola ¿qué es eso? ¿una especie de cámara de éstasis para los elegidos? no me extraña que sigan apareciendo pese a nuestros esfuerzos destruye el sarcófago del asesino bien vamos a hacer una cosa ¿quién tenía el escáner? tú tenías el escáner porque esta sala no está vacía como parece ¿qué hacéis ahí vosotros dos? ¿y quién sois? este tiene mucha vida pero no tiene armadura estaba pensando que podría ser un un andromedón pero no lo va a ser podría ser un capitán de élite o algo así tú no los ves qué lástima José Luis Moreno no, no los ves ah mira ahí asoma una patita a la serpiente o la cola pero vamos puede que se muevan en este turno lo importante es que no está el asesino aquí todavía está durmiendo en la en el sarcófago para mantenerse joven con la piel tersa y eso hay que descansar por lo menos ocho horas al día y está en ello así que si nos podemos encargar de estos dos mamarrachos primero pues a lo mejor nos los quitamos del medio porque la asesina tiene nuestra máxima prioridad y la asesina va a aparecer esto lo espoileo ya en cuanto de un par de pasos para adelante ahora mismo estamos en casa no nos puede salir pero en cuanto nos acerquemos va a decir ¡hey! aquí estamos y va a salir aunque me mueva con el fantasma yo creo pero creo que puedo asomar un poquito a ver que hay no mucho pero un poquito tenías que ser uno de los voladores claro que asco de tío ahora lo vería con él le podría empezar a disparar no en este turno pero en el siguiente me voy a esperar porque la asesina tiene que venir hacia mí la asesina tiene que venir a por mí así que podría jugar un poco en casa pero yo sé cómo funciona esta misión porque ya la he hecho y eso no me va a valer no ahora mismo creo que voy a mantener a Jane Kelly descubierta y la ocultaré cuando me haga falta todavía no luego hablando de Jane Kelly hasta aquí es seguro venir pero no sé si aquí te va a ver la serpiente tenemos más gente que pueda reaccionar no pero la serpiente va en pelotón con la otra no 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 moverse para allá no es seguro ven hasta aquí solamente mucha preparación para mucha tontería pero no quiero que me pille el tren esta misión es importante sin cobertura ni nada al fin y al cabo este es turno nuestro pero la gente se empieza a cansar de hacer movimientos inútiles tenemos un 100% de matar de disparar a esta que no matar y tenemos todavía la Claymore que no la hemos utilizado pero claro la estúpida bicha esta asesina es inmune a las explosiones me da un par de ventajas que le han puesto más cabronas y tú ponte por aquí si da igual ahí vienen vamos a enfrentarnos a ellos y luego ya nos encargamos de la asesina buen disparo si ya lo he visto no te lo tomes a mal casi no si alguien le dispara me vendría bien así tiene menos vida varios de esos disparos le han impactado el juego hazme ese favor y también es inmune a los disparos en guardia así que mi zona de eliminación es inútil es inútil salvo para estos dos mamarrachos que van a disfrutar de esa zona de eliminación podía haber disparado con la pistola primero se me olvidó tú te estás quieta tú tengo 100% de acertar así que ¿por qué no? porque no estoy en cobertura primero debería meterme en una cobertura y puede que ni siquiera me haga falta hacer el disparo de 100% tengo un 93 un 93 es bonito pero no se ha terminado de morir lástima cólera 78 ¿eh? ¿sabes cuál es el problema de ir hacia ellos? que me acerco mucho a esto de aquí y no sé si me quiero acercar tanto a este mapa es pequeño pequeño según el elegido al que nos enfrentemos el mapa es distinto este es minúsculo hay otros mucho más grandes claro que es minúsculo porque eso es una ventaja para la asesina puede llegar corriendo enseguida a cualquiera de nuestros aliados para matarle por la espalda han pensado los escenarios según sus conveniencias bien si quise aprovechar los dos turnos debería hacer cólera y luego atacar pero si despierto a la asesina que está durmiendo ahí tranquilamente se enfada y no quiero gastar el latigazo el latigazo está hecho debe hacer con el latigazo a la asesina en cuanto la vea esto a lo mejor es preparación de más pero toda preparación es poca miedo la cólera esta hasta aquí creo que me puedo mover tranquilamente pero me quedo en una posición precaria y tenemos que matar todavía al dicho volador vale tú vas a hacer el último disparo ¿cuánta vida le puedes quitar? 6 no cuento con 7 cuento con 6 a lo mejor tendría que malgastar el correo y disparar pero me puedo venir a una posición relativamente buena sin llegar a acercarme tanto como se acercaría el otro con la cólera creo que hasta aquí estoy a salvo por curiosidad 83% de rajar gasto el correo y disparar muy rápido pero es que me caen mal los bichos estos esperemos que se recargue para cuando luchemos contra la asesina 81% he visto mejores porcentajes pero que le vamos a hacer buen disparo no te enfades tengo protocolo de combate que quieras que no siempre le puede hacer cosquillas en las amígdalas al bicho este y se queda con 1 2 3 4 5 y 6 de vida que casualidad ni he hecho aposta pues cojamos posición ya que estamos bueno o algo parecido vente aquí espero que valga la pena tengo un 70% de acertar o sea no es mal porcentaje pero es que sois mis dos últimos personajes así que esto tiene que salir sí o sí robot hazle cosquillas adhesinas fuera de cámara y le quedan 6 de vida 92% es mejor que 70% porfa matalo bien mira le ha hecho hasta 7 uy me han soltado premios no me lo puedo creer me encanta que la gente no se rebele no me puedo creer que se pueda jugar con el sin esa ventaja con el la gente de los segadores como se llamen estos es que es indispensable vale y vuelve a ser nuestro turno ¿verdad? bien vamos a ver que hubiera pasado si hubiéramos venido hasta aquí anteriormente que me llevo un núcleo de elerio pero aparte despierto a la asesina no gracias a Dios recargar nos preparamos y vamos al lío ahora si esta es la buena vamos venga ánimo gente vamos familia tirad para allá vamos para allá no hay miedo no lo penséis demasiado puede que muráis todos sobre todo tú y puede que tú y a lo mejor tú también pero eso vamos para allá ya voy no lo han visto desde aquí todavía esta posición va a ser buena así que movámonos hasta aquí no me voy a mover mucho más para adelante tanto entusiasmo era todo fachada es mentira pero tenemos que intentar coger buenas posiciones sobre todo contigo pero todavía no vas a entrar entrará Gabriel Márquez ahí y despertará la asesina y por Gabriel Márquez quiero decir efectivamente Dragunova me quedo en guardia con la gente que inutilidad si no va a aparecer aún y tú te vas a quedar aquí y vas a campear pero con todo el descaro del mundo tú aquí estás estupendido puede que esté un poco más alta esta plataforma de aquí no creo que está a la misma altura aquí te quedas visión de todo el campo de batalla míralo no podías pedir nada mejor y vamos a ello perdón este es nuestro segundo turno ha pasado el turno ya no me han avisado de que ha pasado el turno porque no hay enemigos desconcertante bueno uno se ha quedado en guardia y no tiene la mejor cobertura del mundo pero las coberturas son inútiles para la asesina vamos a entrar aquí dentro a ver qué ocurre uuuh bonito me acabo de acordar de que esta tía de que esta tía tiene esquivar las balas en guardia dejar a la gente en guardia es inútil hemos enfrentado a ver a ver parte buena tiene poquita vida no consiguió esa mejora de entrenamiento porque la intentó hacer una vez y se la fastidiamos y la está volviendo a intentar hacer y hemos dicho de eso nada venimos a por ti pero creo que en el entrenamiento contra jefe tendrá más vida y más armadura de todas formas la cosa es que no puedo saberlo porque es invisible mala costumbre que tiene ella pero debería estar aquí así que que goliz meas ¿dónde estás? muéstrate no está ahí uuuh eso es malo ¿dónde estará? ¿dónde estará? mox ¿está por esta parte de aquí? las coberturas son no inútiles pero casi contra esta alguien tiene que flanquearla para que sea visible ¡ajá! con que ahí estabas ven que te voy a dar un abrazo vamos a jugar a una cosa que se llama te ha gustado espera que hay más de donde salió eso ay mierda no tengo vengador ¿por qué pensaba? ay tiene frases especiales según la gente que le ataque como este es traidor y eso siempre dice lo de traidor solo tengo cólera que es acercarme a ella acercarme a la tía con la espada no es la mejor de las ideas pero por otra parte por otra parte tengo prestancia en combate y puedo darle un turno a alguien más y trabajo en equipo y esta técnica es gratis así que primero gastemos los turnos del resto de la gente que poquita vida tienes la otra vez que me enfrenté a ti tenías dos o tres de armadura no tres es mucho pero dos de armadura perfectamente y el doble de vida sin coñas Jane Kelly no tengo correr y disparar una desgracia puedes acuchillar a la gente a la persona que acuchilla que te parece la idea duelo de espadas podrá rebotar solo hay una forma de averiguarlo no no puede rebotar 10 de daño que bonitas ya puede empezar el combate ya puede empezar el combate está a punto de terminar preciosa que no te enteras de las noticias cuando ocurren ¿la quieres tú? ¿por qué no? para ti puede que falle otros 10 que hostias metemos por Dios con la mejor de la roma vale pero no se ha terminado esta es la trama cuando quiera cargar el juego el aparato parece ser alguna clase de condensador siónico que transfiere enormes cantidades de energía siónica directamente a los elegidos y los repone no me extraña que no mueran vale los elegidos la cosa que tienes es que no pueden morir ay a lo mejor me tendría que guardar el disparo de francotirador hay que dispararle al sarcófago pilar negro misterioso este como el de odisea en el espacio pues vamos a ello a ver ¿quién puede quitar más de cerca? tía con espada o con escopeta probablemente es como un dispositivo alienígena así que vamos a ver tengo trabajo en equipo por aquí esto es interesante tengo el otro trabajo en equipo por aquí voy a usarlo ya porque lo más importante no es la asesina lo más importante es el cachivache ese y tiene mucha mucha vida esto la primera vez que lo juegas la partida y no sabes lo que tienes que hacer es una masacre no ha salido crítico una lástima pero bueno 7 de vida menos y no puedes pasarle no puedes pasar trabajo en equipo entonces sí que pierde turno prestancia en combate tiene cooldown o sea que se recarga y sin embargo vengador y cólera ¿no? ¿en qué universo estamos viviendo? ¿qué es esto? ¿mundo bizarro? pero bueno vayamos acercándonos todos al monolito vamos a adorar todos al monolito tengo trabajo en equipo lo pienso usar ¿qué demonios? úsalo si lo llego a usar lo hago dos veces ah pero solo podrás disparar con pistola que sí solo puedes disparar con pistola dios que fallo bueno perdiendo habilidades porque sí la cosa es que aparte esto se recarga el monolito misterioso mira por lo menos el disparo en guardia no lo he malgastado algo es algo ni esta otra que dejé en guardia sin querer hostia no la he malgastado no todas las pd me dijo buen trabajo ni he hecho aposta el caso es que cada turno sale gente y esto se vuelve un desfase enorme en cuanto pasan un par de turnos y no están los enemigos muertos y no te consigues si no te consigues cargar el monolito de una sola vez estás jodido porque si no te cargas el monolito de una sola vez os podéis imaginar lo que ocurre ¿verdad? efectivamente la asesina vuelve no se va a quedar ahí toda la vida 6 o 7 puntos de vida algo es algo tú dispárale te vas a desvelar pero ya que no puedo pedir más nunca jamás no se desvela con el 50% esconderlos ahora hay que decidir a qué nos enfrentamos a los enemigos que están saliendo o al monolito misterioso las cosas como son el monolito misterioso tiene más vida que un tonto ya me encarga de ese enemigo y los siguientes enemigos que salgan un poquito después entonces tendré que utilizar todas mis habilidades pero disparar al monolito lo que podáis ese monolito tiene que destruirse tengo recarga gratis así que no te voy a decir que no tengo todavía la ocultación de Jane Kelly y lo quiero utilizar después para descubrir te voy a mover también un poco para descubrir dónde va a volver a estar la asesina porque la asesina va a volver a salir la coña es que va a salir con el porcentaje de vida del monolito de la recarga del monolito que te guiéramos el monolito mientras tanto parece que no se entera de la película la mitad vale no está mostrando así muchísima reacción tenemos gancho no se ve ¿sabes qué? es movimiento gratis puedo disparar dos veces una y dos buena cantidad de daño ha merecido mucho la pena pillar esa ventaja sé que el espectro este me va a hacer me va a fastidiar al francotirador lo sé pero es que esto mira el monolito es brillante mira la superficie de reflectante dan ganas de lamerla es que no no puedo hacer otra cosa a lo mejor podría haber aprovechado lluvia de balas para atacar al otro enemigo y me podía librar de él olvido que tengo lluvia de balas si haces ocho tampoco lo matas pero mira se va a quedar destruido casi el siguiente turno muere y va a haber que hacer limpia de enemigos porque siguen saliendo más oh no un robot no y quién más otro robot otro robot oh no un arconte no vale decisiones primero va a ser matar a este porque va a hacer este ataque lo hemos llegado a ver alguna vez lo que hace mirad lo que hace vástago de las sombras crea un duplicado de nuestro soldado y hasta que no muera el bicho ese ahí va a estar el nuestro soldado está inutilizado y eso es malo muy muy malo así que tenemos que hacer limpieza ya y creo recordar ah bueno aunque también lo podría reanimar con protocolo de reanimación qué cosas pero alternativamente vamos a vamos a pensar en las cosas tengo una lluvia de balas que puede matar al espectro de una pero puede que no lo mate ocho de vida tengo que hacer el máximo daño posible nunca hay que contar con que vas a hacer el máximo daño posible por cierto de repente nuestras coberturas no son válidas ¿dónde está el robot? ¿dónde? se ha ido el robot ¿cómo hemos podido perder de vista al robot ese gigante de tres toneladas? ya aparecerá podría venir aquí a una cobertura mejor ah que estabas en guardia cachondo fuera de cámara así yo también sé ¿no? ¿te fastidia? el espectro ahora mismo es mi prioridad siete por supuesto que siete bueno ¿quién tenía granadas? vamos a solucionar aquí la gente vamos a solucionar las cosas como personas civilizadas trayendo muerte y destrucción desde el cielo vosotros dos ¿os puedo pegar a los dos a la vez? por supuesto que no estúpido bicho volador que asco me das podía haberle disparado a lo mejor también pero si me cargo la cobertura una cobertura menos bien se pierde el clon despierta José Luis Moreno que estaba echándose una siesta y aparte tengo un movimiento extra para vigilar a donde aparezca la asesina porque si no lo recordáis estábamos matando una asesina quien le dispare a esto se lo va a cargar ¿quién quiero que dispare a esto? Pratalmox que tiene otro otro disparo más pero el caso es que va a salir la asesina en este mismo momento la parte buena es que sale con 60% de la vida así que va a haber un par de alienígenas por aquí sueltos va a salir a medio de turno venga sal ¿no sale a medio de turno? uy gracias que favor me haces porque puedo recargar y encargarnos un poco de estos alienígenas que todavía siguen por aquí molestando ¿qué trabajos en equipos tenemos? ah el trabajo en equipos solo me da un movimiento no creo que pueda llegar a cuchillar a este mis coberturas son solamente parciales son un poco mierdas pero hay que disparar un poco de lado y fallando muchísimo pero bueno este tío me cae regular es un momento tan bueno como cualquier otro para hacer esto hey miradme estoy allí y si vemos a alguien no vemos a nadie aquí vemos a alguien no tengo cobertura en realidad pero confío en mi cosa esa del cego alienígena venga a ver depende de los enemigos lo que decidan hacer en este turno ahí estás ¿dónde te habías ido? oh oh dios que lástima eso no tenía que haber ocurrido que se vea un cuadrado rojo donde ha acabado yendo ay lo siento mucho por ti de verdad que me está dando pena pero vas a morir mucho pero mucho 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 el juego se ha bugueado échale de la culpa al juego aunque por otra parte culpa tuya por poner agua en los sitios estos si ya pero oye me has engañado ¿no? porque me dejan andar hasta aquí y no deberían dejarme andar hasta aquí si de verdad hubieras acabado aquí ¿dónde estás? ¿me estás queriendo engañar? creo que me está queriendo engañar ¿te has dejado ver a posta? escanearemos en qué cuadrados puedo aterrizar para ver si hay alguno que no me deja porque entonces quiere decir que ahí está escondida no no me van a dejar hacer trampuzas pero el juego me ha mostrado como que el asesino estaba por aquí alternativamente tenemos un protocolo de control que a lo mejor no estaría de más utilizar o alternativamente el protocolo de combate que mirar que Cristo le hace al compañero pero antes de eso y mucho más importante ¿dónde estás? ¿dónde estás Jane Kelly? me habían dicho que te gustaría ocultarte bien lo cual no me sirve para nada porque estoy dentro del rango de visión del tipo este malgastando ventajas de nuevo ¿qué te parece? vale entonces vamos al plan A vas a venir tú aquí si está el asesino disparas y si no intenta controlar al robot ese o hacerle protocolo ¡ah! sí que estás aquí ¿entonces por qué me dejaban caminar hasta este cuadrado? ¿qué hubiera pasado si hubiera intentado venir a este cuadrado te empujo? es un bonito porcentaje no te voy a mentir pero déjame mirar esto antes ya sabemos dónde está aunque me lo ha llevado el juego pero bueno podría desconectarlo pero le puedo meter una hostia como una catedral y desconectarlo de verdad para siempre protocolo de combate si ve al robot me había dado miedo ignórame estamos aquí tomándonos un café y como siempre no vemos la descarga eléctrica del robot el juego me lo censura esto es un 100% y 100% es bueno ¿y estoy en altura técnicamente? dime que sí técnicamente estoy en altura solo me sirve para moverme pero oye vale vamos a ver Jane Kelly tu compañera es te van a ver pero me da igual es esta de aquí quería darte un turno extra pero si no lo quieres tú sabrás lo que quiero es saber si puedo matarla de forma irónica con la espada tal vez ¿alguien quiere disparar también? tú le quitas más vida porque es tu clase enemiga ¿no? pues aprovechate que se me había olvidado pero es que quiero matarla de un espada para tomar ilusión vale nada hazle un crítico ok que egoísta es la gente desde que has cambiado de sexo no te reconozco Dragunova vale lo que ocurre es que en realidad matar a ese enemigo de antes lo maté porque sí porque es optativo con matar a la asesina vale pero ha salido mucho mejor de lo que me esperaba y no se ha colgado no debería decirlo muy alto me arrepiento de inmediato si tienes que morirte por lo menos siempre mola hacerse la harakiri lo que pasa es que la muy cabrona nos ha dicho jaja no me matéis vosotros me mato yo joderos sí que me dejé un grupo de enemigos sí que me dejé un grupo de enemigos sin matar en la parte anterior de la misión excelente porque tuvimos un accidente con un mechero y una bombona de butano no preguntes jefe central a las cosas que nos dedicamos en las misiones solo nosotros las sabemos qué clase de foto creéis que es esta de eso nada no 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 tenéis que coger esta formación por huevos ponedos en pandilla pijo que parece que os lleváis mal que alguna de frente esta está bien y es que el diseño hay que ponerle no perdona el diseño no el fondo dónde está el fondo opciones de fondo en este tipo de misiones no se pone fondo mira qué bonito el pilar destruyéndose qué te parece parece un símbolo de exclamación sacar foto ahora sí hasta puede que Adven se rinda y todo no lo puedo creer a lo mejor estaba teniéndole más miedo de lo que es que vamos a ver la primera vez que me enfrenté a la asesina la primera vez que jugué al juego con la expansión quiero decir por mi cuenta tenía mucha más vida y mucha más armadura y no me salían robots súper pesados me salían andromedos y cosas por el estilo y yo creo que he tardado en enfrentarme a ella no he tardado poco a lo mejor en enfrentarme a ella pero lo que ocurre es que no la he dejado hacer los entrenamientos si hubiera hecho los entrenamientos aparte ella podía ella podía haber hecho la habilidad de de sacar a sacerdotes en esta partida una vez me sacó a dos sacerdotes descontrolado mentalmente a uno fue un desastre pero exagerado y he tomado todas las medidas posibles para estar cerca del monolito para poderle pegar directamente porque ya me sé esa historia porque yo luché por la parte de la mitad mía y fue una mala idea es que estos disidentes nos llenen el corazón de miedo su victoria de hoy es una mera nota al pie en la historia si estupendo pero no te veo un pequeño bache en el camino a la salvación que los ancianos nos han tendido fantástico ya digo si no te diera por dispararle a las cosas que no tienes que dispararle que eres muy listo tú a lo mejor hubiéramos hecho a lo mejor la misión perfecta pero oye a descansar un rato y luego te has tenido que llevar la muerte tú también que afán de protagonismo de verdad Dragunova aunque ya no lo eres pero por otra parte sí lo eres fantástico aquí puede que subidas de nivel varias y más cosas solo una subida de nivel y tenías que ser tú ¿a que sí? de verdad que gente no te puedes fiar de nadie pues nos podemos ir a por el segundo líder de los elegidos sí, el segundo elegido dentro de nada va a ser esta partida una cosa muy rara pero bueno Dardo disparas un tiro mientras estás en sombra y que garantiza que seguirás en sombra es un disparo creo que más flojo pero que aunque no se muera el enemigo tú sigues en sombra cosecha de almas los disparos mortales aumentan la probabilidad de crítico en un 5 de hasta un máximo de 20 no recuerdo esta ventaja es una buena ventaja porque al fin y al cabo voy a intentar hacer los últimos disparos y luego zona de eliminación ¿te han dado zona de eliminación? no te lo crees ni tú esto es al azar puede que no te den zona de eliminación claro que cuesta 25 puntos pero tú ¿cuánto de protagonismo quieres ya? que no te vale nada más que convenga zona de eliminación ¿por qué no? ahora puede ser francotirador también que es como es un francotirador mejor que los francotiradores pero no tiene zona de eliminación no, toma zona de eliminación también ¡hola! que madre mía se ha vuelto muy cheto de repente pero esto me da un 20% más de crítico con un poco de suerte pero el dardo me es más útil al principio para disparar sin tener que ejecutar pero me gustaría coger esta habilidad y sin duda esta pero 25 puntos no tengo ahora ya veremos luego ¡bien! pero mirad lo que nos han dado tú 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 Arashi de la asesina que es una especie de escopeta entre comillas que está muy pero que muy pero que muy cheta y la katana de la asesina que no hace falta ni que lo diga digamos que es mejor que la tercera espada o sea que es la espada mejor que puedes conseguir y esto es la mejor escopeta que puedes conseguir prácticamente el único problema que tiene es que tiene mejoras ya equipadas y no se las puedes desequipar y cambiarlas por otras que te gusten a ti más pero son buenas mejoras este arma está rotísima y esta también y me han dado más cosas he cogido cosas no me lo puedo creer y cadáveres y todo maravilloso hagamos una fiesta por ello oye podemos colgar la cabeza de la asesina por aquí en alguna parte también junto con el resto de enemigos autosia de arconte ¿no habíamos matado ya arcontes? yo juraría que sí y investigar las armas de la asesina esto se ha convertido en la prioridad número uno porque las puedo utilizar así que eso una ejecución eficiente y sin bajas cualquier día podría estar al frente de los segadores comandante pues a lo mejor debería y no tú jesucristo super star así que poco científico ya lo sé ya lo sé y pocos recursos también pero estamos mejorando esto oh fatal mox y dragonova quieren subir de nivel pero no todavía porque está porque está herida herido pero herida cuatro días es que eso te pasa por jugar con el mechero te he dicho no toques como los chiquillos pero nada tenés que coger el mechero y estaba ahí zasca zasca a ver a ver qué pasaba eso te pasa por inteligente de verdad madre mía qué descompensación entre los primeros soldados que tengo y el resto hay que mejorar un poco al resto de la gente por lo menos mira tenemos a esperanza castral a psiónica que podría participar en misiones y todo eso habría que subirla de nivel un poquito habría que que vea un poco de acción que puede controlar mentalmente al personal y eso nunca está de más hecho de menos que no esté en la cabeza de la asesina por aquí en una estaca cómo podremos demostrarle a nuestros enemigos que vamos en serio si no podemos poner o a lo mejor colgar el cadáver de la asesina de en el morro de la nave como si fuera la sirena una sirena en los barcos en el en el frontal creo que no entendéis lo que es la guerra psicológica gente tenemos que ponerle a lo mejor ya digo o la cabeza en una estaca o a lo mejor mira en la nave aquí podemos poner delante suyo colgando así con cuerdas o algo al cadáver de la asesina así y lo llevamos mostrándoselo al mundo pero es que no así no vamos a ganar los cartelitos están bien y todo eso pero ya digo que es más efectivo las cosas a la antigua usanza eran más efectivas lo dejo aquí sin duda no podía haber salido mejor no se ha colgado porque no se ha colgado ahora estoy inquieto algo tendrá que pasarme en la vida real para compensar el fallo del karma ahí me ha pasado algo bueno ahora me tendrá que pasar algo malo para compensar ni siquiera se ha cortado la partida y nada no ha muerto nadie salvo ya digo por el accidente con el explosivo todo ha salido bien demasiado bien bueno si perdimos hemos perdido ah bueno espera que hay otro vídeo que se me había olvidado estaba yéndome ya en mi defensa empezó ella pensaba que tenía otra voz anterior sin embargo allá llegó más arrogancia y satisfacción solo puede haber una explicación finalmente has sucumbido a los defectos de tu humanidad estás desperdiciando nuestro regalo aquel lo que fue dado se ha arrebatado esto es lo que nos recuerda todos si vayas traenos a su comandante mientras habla nos quede tiempo déjenos eh quería recordar que la voz de los elegidos no de los elegidos de los ancianos o como se llame era distinta antes puede ser que en el XCOM Enemy Unknown no tenía voz masculina claro que a lo mejor yo que sé habrá masculino y femenino de los ancianos esos cosas que preguntarse no lo sé pero la voz era bastante distinta creo recordar si hay suministros que recoger que los recogeré pronto y luego tendré que ah mira un científico me hacen falta pero luego lo investigo luego tendré que recuperar esta zona que hemos perdido tontamente oye hemos matado uno de tus asesinos y no vamos a bajar proyecto avatar lo que tú digas bueno recogeré los suministros que tampoco es que sean muchos y volveré a decir venga ya no era broma venga podéis volveros a uniros a la resistencia mirar queréis ver el cadáver de nuestra asesina que la tenemos ahí exhumado el cuerpo lo hemos lo hemos lo hemos dejado ahí sentado en un en un sillón en la sala del personal para que les haga compañía al resto de soldados esto no sé que me estás contando la hemos puesto ahí en el sofá así espatarrada el cadáver con una botella de cerveza en la mano para que la gente se piensa que se ha quedado aquí borracha pero no en realidad está muerta muy muerta varias veces muerta de hecho la matamos repetidamente y luego lo hemos pintado cosas ocienas en la cara también pero bueno el caso es que eso hemos ganado una parte por lo menos y y esta sigue haciendo abdominales como empezamos terminamos nos vemos otro día seguramente la semana que viene ya pero continuaremos con war of the chosen y ahora de repente hemos entrado en la parte del juego en la que más que volverse difícil se vuelve fácil el el juego este tiene una curva de dificultad un poco extraña porque al principio no puedes hacer casi nada luego empiezas a poderle poder tener puntos de habilidad a tus soldados con los puntos de habilidad que ganas extra y luego es o matas a un elegido o matas a uno de los a uno de los alienígenas de Valen y ahí es cuando las cosas se descompensan a tu favor porque es como habilidades extra a montones puntos extra de amistad de los aliados armas super chetas de los elegidos armaduras super chetas de los alienígenas de Valen y es un festival es una fiesta es una locura y se vuelve todo muy muy extraño pero bueno cosas que nos faltan quiero recuperar ese continente para poder conseguir la ventaja de las jornadas más rápido que tampoco es una gran ventaja pero ya la quiero y tal y luego vamos a por el primer jefe alienígena de hecho no vamos a por ese o vamos a por el a por el francotirador de los elegidos porque ¿por qué no? total vamos a ir a por él con el arma de la otra elegida y le va a hacer pupita digamos que la escopeta de la elegida otra quita un montonaco sobre todo a estas alturas del juego yo creo que la primera vez que la maté la maté ya con terceras armaduras y terceras armas así que esto va a ser una subida de nivel ridícula ahora el punto de investigación que me han investigado a las armas magnéticas me ha venido Feten vamos un detalle precioso estupendo y vamos a dejarlo ya esta vez sí de verdad y mirad guardaré otra vez para confirmar que definitivamente lo estamos dejando lo dejamos aquí nos vemos el próximo día seguramente la semana que viene en los revestream con más xcom nos vemos mañana no perdón el sábado con persona 5 y xcom la semana que viene y esta vez es verdad va a haber más live streams lo digo en serio venga nos vemos entonces adiós y y y y y Gracias por ver el video.